¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traemos una riquísima receta de noodles o fideos chinos, como los queráis llamar, con verduras que a nosotros es que nos encantan. Con esta receta vamos a obtener ración para dos personas y el tiempo estimado de preparación es de tan solo media horita. Entre los ingredientes destacados, ahí veis que vamos a desecharles parraguitos cortados en trozos, 200 gramos. También vamos a necesitar salsa de soja y lo más importante, los fideos chinos o noodles. Yo lo he dejado ahí en la imagen, estáis viendo esos de yakisoba classic, son los que yo suelo comprar. Y nada, pues por si acaso no los encontráis, pues ahí veis una foto de cómo son. Comenzamos a hacer nuestra receta. Incorporamos un diente de ajo al vaso. Añadimos también 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y vamos a picar este ajito 5 segundos en velocidad 7. Y una vez que lo tenemos picado, vamos con el sofrito 6 minutos, 120 grados, en velocidad 1. Seguidamente vamos a echar el pimiento rojo en trocitos. Necesitaremos aproximadamente unos 120 gramos. Del verde le vamos a echar un poquito menos. En mi caso le eché solo 50 gramos de pimiento verde en trozos. Con todo en el vaso vamos a picarlo 3 segundos, en velocidad 4. Y cuando ya lo tenemos picado es turno de incorporar los espárragos. 200 gramos de espárragos verdes cortados en trozos. Además ahora estamos en una época en la que están los espárraguitos y están buenísimos. Bueno, vamos a sofreír un poquito más. Durante 5 minutos, 120 grados, velocidad cuchara. Y vamos a activar el giro inverso. Así evitamos que las cuchillas rompan los espárragos y las demás verduras. Cuando ha transcurrido el tiempo vamos a incorporar el agua. Vamos a necesitar 125 gramos de agua. Incorporamos también la salsa de soja. 15 gramos de salsa de soja. Y una pizca de cayena molida. Tened cuidado con la cayena que luego pica muchísimo. Si os gusta muy picante pues podéis echar más de una pizca. Pero yo con una pizca, vamos, me va bien. Ahora es el turno de programar durante 5 minutos 100 grados, velocidad cuchara. Y recordad activar el giro inverso. Cuando haya transcurrido estos 5 minutos, destapamos, echamos 2 pizcas de sal. Una pizca de pimienta molida negra. Y ponemos de nuevo la tapa y el cubilete. Y vamos a programar 5 minutitos más. 100 grados, velocidad cuchara. Con el giro inverso de nuevo. Bueno, ahora ya en este último paso vamos a incorporar los noodles o fideos chinos. Los vamos a echar, pues como veis, yo los corto así y vamos, salen perfectos. Así que si los queréis cortar como los he cortado yo, os van a salir como a mí bien. Programamos 4 minutos 100 grados, velocidad cuchara. Con giro inverso de nuevo. Porque queremos que no se nos rompan los fideos ni los esparraguitos. Y nada, pues estos 4 minutos los fideos chinos. Estos al final tardan muy poco, es echarlos y ya. Y es el turno de servirlo. Lo vamos a servir en un platito ahí chiquitín para que veáis el resultado. Bueno, está increíble. Y es una receta que a mí me encanta. El contraste de la verdura con los fideitos. Y luego ese toquecito picante que le da la cayena con el saborcito de la salsa de soja. Lo dicho, a mí me encantan estos fideos chinos. Los solemos hacer con mucha frecuencia. Y os recomiendo que los hagáis porque os van a gustar. Estoy segurísimo. Si os ha gustado esta receta, cuquitos, podéis dejar un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos! ¡Suscríbete al canal!